Música Bueno chicos vamos a continuar Que tal Bienvenidos a mi canal Vamos a continuar con Resident Evil 2 Este parte final Ya Estimo que será Si acaso como Media hora Aproximadamente 40 minutos Entonces Ya es la recta final Vamos Para acá Acababamos de llegar Cierto chicos Entonces recuerden Que tenemos que hacer Básicamente Algo parecido A lo que hicimos Con Leon Este que fue Restablecer la luz Y ya una vez Reestablecida la luz Pues ya es más fácil Todo lo demás Venimos a recoger Este Y lo ponemos aquí Bien Bien, 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 bien Bueno Espero que ya Este mucho mejor Chicos Es decir Que nos encontremos Más Este Más cosas Mejores cosas Porque Pues ustedes saben Si es algo Bastante Difícil Porque pues no nos dan Muchas Armas Bueno Más bien Balas Estamos sufriendo Un poco de Municiones La luz está restablecida Y vamos a la zona roja Llamero Acá vamos chicos Llamero Vamos a usar El lanzagranadas Con Cargas De fuego Napalm Por las Ibis Y estas Ibis Ya son venenosas Chicos Entonces Tengan cuidado No los vayan A envenenar Parece que las dos Murieron Si las dos Murieron Perfecto Bueno Voy a cargar Porque Hay que entrar Aquí Chicos Para Poder Entrar Al otro Lado Del cuarto Tengo Tres balas Nada más Bien Vamos a usar La ballesta Recién conseguimos Flechas Para la ballesta Pues Ahí están La pistola Pues yo creo que Ya no la voy a usar Me sirvió Mucho Esa pistola Tipo Revolver Pero pues Ya Ya no tengo Balas Y Y Cambiamos a las Napalm Porque aquí afuera Pues va a haber Este Como se llama Acuérdense que las Ibis Aparecen dos veces Entonces Pues van a estar Aquí afuerita Ahí hay una Dos Y listo Podemos continuar Chicos Me olvidó Esta que estaba Aquí Vamos a agarrar Estas hierbitas Que vi que eran Dos Voy a Combinarlas Ahí Así Y Allí está Chicos Vamos Muy bien Este juego Pues más que nada Es este Si es Survival Pero Por lo menos A mi no se me Dificulta Tanto No se si A ustedes Chicos Se les dificulta Estar jugándolo Aquí está Asmogrozola Hay que De espaldas Le di Tal vez Chicos Sean como Su asmintomoki Que se les dificulta También Resident Evil 2 Pero pues a mi no Como están viendo Pues es Varias hierbas Hay varias hierbas Ya encontré Bastantes hierbas Diría yo Quité Entonces Pues vamos a continuar Chicos Vamos a Dejar la pistola Y las hierbas Vamos a hacer Algunos espacios La pistola Este de aquí Las hierbas Ya ven como tengo De hierbas Ese no Así vamos bien Podemos continuar Bueno chicos Este video Lo estoy grabando Antes De Del especial 50 suscriptores Sale Entonces Este Ya vi Tengo ahorita 43 suscriptores Entonces Pues gracias A los 43 Suscriptores Que me han Seguido Y me han Apoyado De verdad Gracias Este Vamos a poner El guest Registramos Huella dactilar Y Listo Podemos entrar A la habitación Que está Arriba Entonces Como les decía Chicos Pues gracias Por suscribirse A mi canal Este Ya les puse En algún video En dos videos En uno Más bien Que fue en el de Los Sims Les puse Les puse Este Que es lo que va a haber Para el especial 50 suscriptores Mencioné que me podían Dejar preguntas Para yo contestárselas De Por así decirlo Frente a frente Más aparte Este Un video Este video De que va a tratar Pues es sorpresa Chicos Pero les aseguro Que se van a divertir Con el video Este Es un video Que llevo Preparando Pues si Durante Bastante Rato Y pues Por eso Les puedo asegurar Que se van a divertir Un rato Con ese video Que voy a hacer Este Pues yo creo que Primero Responderé Las preguntas Que me hagan Obvio Chicos Esto Pasando Una vez Que Que tenga Los 50 Suscriptores Vamos a escuchar Annette ¿Dónde está Sherry? Pero la he preguntado Y nunca se ha escuchado El G-Virus Antes ¿En qué habitación? Dime Sherry No Annette Y como corre Más que nosotros Ya nos dejó Chicos Ya se fue Bueno Como les Estaba diciendo Una vez que llegue Yo a los 50 Suscriptores Pues Empezaré a anotar Las preguntas Que me hagan Hasta el momento De Pues ya Hacer El video ¿Cuántas preguntas Este Me pueden hacer? Pues Básicamente Chicos Las que Las que alcance yo A anotar Hasta que Haga yo El video Es decir Hasta que lo grabe Que suba yo Este Si El video Los dos videos Ya que los edita Y los una Entonces Vamos de este lado Ahora chicos Porque Acuérdense Que tenemos Ya Nuestra Huella Digital Registrada Entonces Ahora si Ya podemos Acceder A esa Puerta Dice La llave Ya no Nos sirve ¿La rechazas? Si Y aquí Hay Ivies Vamos a Uy Si me dio Ya me Envenenó Lo bueno es que Acá cerca Hay plantitas Vamos a Aprender la luz Y nada más Venimos aquí Por esto Vale Vale Entonces Pues así Va a estar Con el especial 50 suscriptores Chicos Vamos a entrar Acá De este lado Vamos a Registrar La huella Y Listo La puerta Está abierta ¿Qué hay aquí? Likers Chicos La puerta Es Likers Una vez que empiece Claire A cojear Ya la curaré Todavía Bastante Bastante Bien O la curaré La curaré Es que no sé Donde está El liker Ok Está más Para acá Ahí está ¿Qué hay aquí Chicos? Este Pues puede haber Varias cosas Adiós Es que no Es que no Es que no